Continuamos en su programa La Cruda Realidad jueves 19 de noviembre 2020 pasando por la calle 26 en el viaducto, es en orden de careciente, no es 27, aquí se observa la gente caminando unos con tapabocas, otros sin tapabocas, otros con tapabocas adornos y vemos que la pandemia, que ya no es pandemia sino endemia como lo indique ayer, pues sigue su curso natural de igual manera, si se aprecia que la gente pues, lo mismo dirán de mí, obviamente tengo el aire acondicionado y estoy en un lugar cerrado no hay contacto exterior, la gente no utiliza el tapabocas como es debido unos lo tienen de llavero, otros lo tienen colgado y claro, también es comprensible que a las personas con cierto padecimiento o a las personas que son de cierta edad pues obviamente les sofoca, a pesar de que no está haciendo tanto calor pues, este, si les sofoca bastante utilizar el tapabocas de igual manera, pues el llamado a la atención es a evitar la aglomeración y guardar el distanciamiento social respectivo aquí, bueno, cada quien come su heladito, su jugo, su refresco y esa es la realidad en Mérida, Venezuela aquí seguimos reportando el lugar de los acontecimientos en Mérida, Venezuela época de flexibilización este es el movimiento seguimos reportando para ustedes Jim Morantes en la cruda realidad dejando un testimonio audiovisual de lo que es Venezuela en la época del COVID-19 en Mérida quien forman continúa